En Italcol, estamos comprometidos con el medio ambiente. Nuestra línea naranja incorpora tecnología que además de las moléculas que contribuyen a disminuir emisiones al medio ambiente, ahora incluye microorganismos que aceleran la descomposición de la materia orgánica, disminuyendo la emisión de gases y olores ofensivos. Los componentes de nuestra renovada línea naranja incluyen saponinas y glicocomponentes, compuestos minerales, microorganismos, proteínas y enzimas. Microorganismo Con los microorganismos hacemos una selección de cepas de organismos facultativos aerobios y anaerobios, incluidas en el alimento de forma de esporas, que comienzan a trabajar en la porción final del intestino y nos brindan beneficios como Acelerar la descomposición de las excretas sin producir AGB, SH2, NH3 y reducir el contenido de sólidos de las excretas, facilitando su manejo. La reducción de las emisiones de amonio con el uso de microorganismos seleccionados en el alimento equivale a un 40% menos comparado con otros alimentos. El efecto de la inclusión de microorganismos en el alimento sobre la emisión de compuestos generadores de olor desde las excretas se reduce de 1,223,1 a 696,4. La viscosidad de las heces de cerdos alimentados con dietas que incluyen microorganismos es menor de 1,35 a 1,28. Estas heces con menor viscosidad facilitan el manejo del estiércol y el aseo en las instalaciones, reduciendo el tiempo y volumen de agua gastados en el lavado de las instalaciones y los corrales. Saponinas y glicocomponentes capturan el amoníaco de las heces, reduciendo las emisiones al medio ambiente y la producción de amoníaco por descomposición de la urea. Aquí podemos ver el impacto en la reducción de emisiones gracias a la inclusión de yuca chidígera en el alimento. El uso de minerales complejos de gran superficie específica y con tamaño de poros moleculares específicos atrapan el amoníaco y lo reducen en un 10%. Proteína ideal El objetivo de la formulación por proteína ideal es ofrecer las cantidades de aminoácidos esenciales y no esenciales necesarias para alcanzar el máximo desempeño zootécnico. El óptimo balance de la proteína de la dieta reduce la excreción de nitrógeno al medio ambiente y el consumo de agua. Enzimas En todas las materias primas existe una fracción nutrientes que no son digeridos por el animal. El uso de enzimas permite aumentar el aprovechamiento de estos nutrientes y disminuir su excreción al medio ambiente, en fósforo y fibra. Nuestro equipo de especialistas está disponible para brindarle asesoría integral para una producción porcícola ambientalmente sostenible en uso de agua, uso de energía, uso de excretas, gestión de residuos, alimentación, paisajismo, instalaciones. ITALCON. Multiplicamos confianza y ganancia.